Es muy mal, muy mal a esa señora, porque si le decían que esa mujer nada más andaba buscando el dinero. Ana Ferro desenmascarada por una ex empleada. El primer aniversario del fallecimiento de Fernando del Solar ha puesto de manifiesto nuevos detalles sobre su vida personal y su relación con Ana Ferro, su esposa en ese momento. Ex empleados y amigos cercanos han revelado información sorprendente que contradice la imagen pública presentada por Ferro. Una vida de desplantes y malos tratos a puertas cerradas. Según testimonios de una ex empleada doméstica, la relación entre Fernando del Solar y Ana Ferro no era tan agradable como se creía. La empleada reveló terribles detalles sobre el trato que Ferro supuestamente le daba al conductor y cómo ella expresaba constantemente su hartazgo hacia él. Amigos cercanos también confirmaron que Ferro abandonó a Del Solar en sus últimos días, negándose a acompañarlo al hospital y ausentándose cuando él más la necesitaba. Estas revelaciones de desplantes y malos tratos han dejado perplejos a quienes seguían la historia de amor de la pareja. El debate sobre Ana Ferro, la ex empleada doméstica, reveló que la familia de Fernando del Solar no pasaba a Ana Ferro y creían que solo buscaba beneficios económicos. Según ella, escuchó una conversación entre Ferro y su hijo en la que éste le pedía que aprovechara la relación con el famoso conductor para beneficiarse económicamente. Estas afirmaciones han generado un debate sobre las verdaderas intenciones de Ferro y si su relación con Del Solar estaba basada en el amor o intereses ocultos. Desagradable, grosera y sin educación, así describió la ex empleada doméstica Ana Ferro. A pesar de tener estudios superiores y escudarse en su espiritualidad, además de los desplantes hacia Fernando del Solar, la ex empleada reveló que Ferro mostraba una actitud severa hacia los hijos de Ingrid Coronado, la ex esposa de Del Solar. Esto ha generado un cuestionamiento sobre la verdadera personalidad de Ferro y si su comportamiento estuvo influido por intereses personales. La ausencia de Ana Ferro en los últimos momentos de Fernando del Solar en el primer aniversario del fallecimiento de Fernando del Solar, amigos cercanos han compartido información que contradice la versión presentada por Ana Ferro. Según Aaron Olvera, ex manager de Del Solar, Ferro no estuvo presente en los últimos momentos de vida del conductor. Él aseguró que Fernando estuvo acompañado únicamente por sus amigos cercanos y que Ferro organizó un velorio a puerta cerrada, excluyendo a muchos de sus amigos. Estas revelaciones han dejado a muchos con un sentimiento de decepción hacia Ferro y han suscitado dudas sobre la sinceridad de su relación con Del Solar. ¿La verdad saldrá a la luz? El ex manager de Fernando del Solar hizo un llamado a Ana Ferro para que entregue el departamento a Ingrid Coronado, argumentando que esa era la voluntad del conductor para asegurar el bienestar de sus hijos. Aaron Olvera aclaró que no está tomando partido ni por Ferro ni por Coronado, pero enfatizó que la verdad saldrá a la luz y que no se puede engañar al público. A medida que la verdad salga a la luz, espera que se aclaren las interrogantes que rodean esta historia y se pueda finalmente entender qué tipo de relación existió entre el famoso conductor y su última esposa. ¿Qué piensas sobre los desplantes y malos tratos que supuestamente Ana Ferro le dio a Fernando del Solar? Déjanos tus comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Juan Osorio se venga de Ana Bárbara por meterse con su cachorro. El productor le dio una fuerte respuesta a Barbarita. En el siguiente video te revelamos todos los detalles. Barbarita.